Buenos días, Misa. Buenos días, Valery. ¿Cómo está? Bien, Misa. Bien, muy bien. ¿Está lista para hoy? Sí. Tiene todo, ¿verdad? Tiene lo que les dije, ¿verdad? ¿El qué? La foto. La foto. Ah, sí, pero espérenme, ya se la muestro. Yo la voy a traer ahorita, mis amigos. Ok, vayan, vayan, vayan. Ya se la traigo, ojalá. Hijo, lo tienen que terminar algo ya. Ok. Ok, 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 ok. Tu fidelidad es grande. Tú, estás dando un tour por tu casa, Isaac. Fíjate. Pero del, pero del techo. ¿Y de qué le extraña a Valery, Isaac, ande buscando? Pero, lo importante es que lo encuentre y que lo traiga. Ando viendo que terminen ahí para ir a traer la foto. Ok, ok. 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 listos buenos días buenos días Ricardo buenos días buenos días María Fernanda ¿cómo están muchachitos? bien qué bueno pregúnteme es que imprimí la foto pero no sé si era así enséñemela para poderle decir yo les voy a mostrar la que tengo yo con la que yo les voy a explicar una hoja de papel mister fue la única que encontré opale le va a costar María Fernanda porque yo imprimí una cuando estaba bebé mister Valerie déjense de trampas no mister es verdad mister fue la única que yo tenía así grande yo lo tenía pequeña pero que miren lo que interesa es esto miren rostro y ahí le va a dar problemas Ariadne para que sea una fea tomate de frente para que te vea la cara como como dijo Valerie que tome una foto de frente para que le salga la cara y después la imprimí bien aparte de tener la foto van a necesitar la regla verdad que también se había dicho lápiz y Valerie por favor Valerie vale usted pretende hacernos trampas nosotros no Valerie enseña tu foto una foto de bebé tiene si esa es la única yo le he visto a su mami que publica fotos suyas mía pero ella no solo tengo mía 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 ay déjeme mirar la cara pequeña yo creo que Valerie y María Fernanda van a ver el procedimiento y van a tener que tomarse la foto e imprimirla en una hoja de papel bon dice pero yo como la voy a imprimir si si al trabajo de mi mami que me la imprimiera yo también a vos te queda cerca Valeria a mí no yo no voy a ir a caminar uy sí hasta el banco central solo voy a primero una foto no 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 es que van a ir hoy yo no tengo foto le van a pedir a ellas que le hagan el favor se van a tomar yo no tengo mi mami ni me contestan mi mami está ocupada yo ni tengo una foto tengo 10 fotos yo que ni sé cuál ok pero solo estoy todo chiquito mire bueno pero déjeme un momento mire mire otro que sale rellenito no soy la única pero yo les pedí que fuera en papel no fotografía 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 en papel fotografía no porque la van a rayar bueno le voy a pedir permiso mister mister mande voy a pedir permiso para qué diría para ir a hacer un mandado es urgente voy a estar aquí solo voy a venir unos 5 minutos es urgente sí me pagaron 30 pesos no es urgente ¿cómo? no es urgente entonces no entiende tengo que ir al negocio mister puedo ir mister no es urgente mister ya puedo ya voy ya vengo ok vamos a ver está Didier está Diana Angelo María Fernanda Isaac Andy Afe Catherine Kenneth Abraham Kenneth Ricardo Oscar 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 hola mister que se me ha hecho Oscar que no lo he visto es que me acusaron como dos semanas en escuela ok Oscar independientemente de que lo hayan acusado hijo verdad yo ya estuve revisando los trabajos que hicieron sus compañeros así que le voy a pedir que se ponga el día con ellos ok ok porque eso yo lo revisé dentro de clase sí y también Oscar para el día de hoy que era para el martes si no me equivoco que tenemos la clase vamos a comenzar a hacer el dibujo del retrato de ustedes pero no todos tenían la foto y hoy tampoco no todos tienen la foto pero hoy voy a yo sí yo sí tengo la foto muy bien pero hoy si les voy a si les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y los que no tienen la foto tendrán que ver el video después verdad solamente le estoy sacando punta lápiz para que comencemos ya mister ya la conseguí hola hijo ya la conseguí la foto enséñala a ver cómo es un chale yo creo que no no va a ser bien esto va a estar bien Isaac esta tengo en Santa Lucía si si no no tengo molesta que saliera vos tu cara enfrente Isaac mister yo solo tengo una que salgo con todo el cuerpo bueno ya sé qué voy a hacer espérenme ok a ver el martes que no que que les puse a hacer otro trabajo pero ya sé qué hacer les pedí que la foto fuera en donde se viera la cara de ustedes y me están enseñando fotos en donde la cara en donde la cara es así ay Isaac la que te toman en las clases ángelo muéstranos su foto ángelo cómo es esa foto está bien ángelo dayana esa está mucho mejor dayana súper 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 ricardo muy buenas muéstranos la foto ricardo cómo es no bueno en pocas palabras no tengo fotos de mi cara y las fotos únicas que tengo son de que soy pequeño pues tendrá que tomarse una ricardo sí me sirvió que casi nadie tiene fotos de uno Katherine no sé pero tengo que elegir entre tantas yo como no tengo fotos mías en la galería la tengo que pedir a mi mamá que eso era lo que tenían que hacer si no tenían mi mamá solo tienen mías chiquitas y son de mi cumpleaños por vos a la cara Katherine no tengo la foto no tienen la foto Andy Yafet Ahorita golpean Yafet vamos a ver esa es una foto foto en papel fotografía ¿verdad Yafet? sí por eso les pedí hijos que fuera en papel bomb que la sacaran porque la van a rayar la van a rayar la van a rayar Oscar sé que seguro no la tiene porque Oscar no ha estado en clases Didier ya dijo que no la tiene bueno chicos yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y si todos tienen que ver el video todos lo tendrán que ver solamente Diana y Angelo me mostraron buenas buenas imágenes de lo que pedimos ok Diana ese está en papel ¿verdad? sí ok Angelo está en papel sí perfecto entonces vamos a comenzar y les voy a explicar ok bien Ariel acabo de ver un mensaje de Ariel que lo expusemos no sé la razón pero por lo menos se ha reportado buscan el video de la cámara por favor y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer viste yo también los trabajos que tenía pendiente perfecto Diana al final nos vamos a tomar un pequeño espacio para poderlo ver Diana ok bien tienen ahí la cámara lista ¿verdad? sí ok vamos a hacer lo siguiente para los que no tienen la foto van a tener que observar y para los que tienen foto pero no es una foto actual o es una foto donde la cara es así de chiquita van a tener que ver el video ok imprimir la foto en papel bond ok en papel bond necesitan reglas y lápiz ok vamos a hacer lo siguiente antes de rayar aquí van a tomar la hoja de su cuaderno donde van a dibujar y van a hacer lo siguiente con la regla y esto si lo pueden hacer todos ¿verdad? con la regla van a poner exactamente al margen a la orilla de la hoja ok y van a trazar una línea desde aquí hasta acá completa buenos días mis buenos días José Isaac José Isaac ¿qué ha pasado? que se me ha perdido de las clases no si si aquí ya los ya los hizo ok muy bien miren trazan ponen la regla al ras de la hoja y trazan la línea miren ok lo mismo acá en los cuatro lados van a hacer lo mismo chicos ¿qué saben cómo sigue Andrés? Mister ahí me escribí y me dijo que estaba bien que no sentía nada ay qué bueno traza gracias María Fernanda miren tengo aquí para que se distinga traza miren igual acá que aquí van a trazar la línea y lo que le va a quedar es un un recuadro aquí pues dentro de ese recuadro va a quedar el dibujo del retrato de ustedes dentro de ese recuadro va a quedar el dibujo del retrato de ustedes solamente lo estoy remarcando para que lo puedan ver bien ok este recuadro ahí recuerden solo ponen la regla en los cuatro lados el ancho de la regla y marcan ya volví ok pero ya se perdió la primera explicación remarca ok los cuatro lados si es en su cuaderno en su cuaderno lo hace en los cuatro lados ok y vamos a poner esta hoja a un lado que luego la vamos a estar necesitando que maciza esa foto luego la vamos a estar necesitando nos vamos a concentrar aquí en esto Diana yo sé que Diana tiene una imagen bastante grande Diana verdad seguro mire la regla no le va a abarcar el espacio a menos que tenga una regla más grande no creo que vaya a marcar todo el espacio entonces Diana le voy a recomendar lo siguiente en el dibujo en la foto haga lo mismo aquí abajo a modo de que no le vaya a recortar la cara ok aquí abajo y a un lado ok y eso lo recorta me entendió Diana si ok a modo de que no le vaya a quitar la cara oye traza línea aquí línea acá y corta y pone la regla a ver si le queda y si no si hay que cortar más pues tendrá que cortar un poquito más ok ok bien atención en la imagen en la imagen de ustedes ok en la foto de ustedes que debieron de haber sacado en papel van a poner su regla aquí en esta esquina superior aquí y en esta esquina inferior acá ok ponen la regla que pase de lado a lado y trazan de aquí acá la primera línea esto mismo que acabamos de hacer aquí lo vamos a repetir en esta esquina y en esta otra de aquí abajo ok es un procedimiento sencillo muy sencillo bueno yo no puedo Didier hola usted dijo que no tenía la foto no pues Didier va a tener que buscar una foto tomarse una foto e imprimirla una foto en donde usted se mire así así que se mire su cara y nos queda y nos queda entonces una X miren verdad ahora que ha sido van a tomar su regla y van a poner exactamente en el cero aquí arriba ok y van a venir buscando a ver el punto que se forma aquí en el centro y van a poner ok cuánto mide eso lo ponen aquí para saberlo verdad va a depender del tamaño de la imagen que ustedes están usando algunos les medirá 10 a otros 11 a otros menos o más a mi 9 ok ángelo entonces esa medida que a ustedes de aquí verdad la van a pasar a un lado acá ok pasan esa medida aquí a un lado lo marcan aquí y ponen la regla en donde marcaron y en este punto que se forma en el centro y trazan línea de aquí acá ok ¿listo hasta ahí van bien van bien van bien hay pérdida no 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 van bien no si van bien bueno lo mismo que hicieron aquí de medir de aquí acá ahora lo van a hacer aquí miren medimos de aquí acá ok y esa medida la vamos a trasladar acá arriba ok lo mismo medimos y marcamos pues casi casi la puse en el punto y ubicamos la regla nos aseguramos aquí con el lápiz de que cuando pasemos la línea pase exactamente en el punto aquí también y miren cuando ya estamos seguros trazamos la línea ok hasta ahí ¿todos van bien? ok ahora lo que sigue es muy sencillo miren vamos a unir este punto esto aquí con este de aquí y después lo unimos aquí después unimos este de aquí acá y por último acá sencillo miren muy sencillo ok unimos miren o sea una forma de rombo exactamente exacto así le va a ir quedando miren unimos acá unimos acá aquí luego acá y y le queda lo que decía creo que Ángel con la forma de un rombo ok cuando terminen de formar eso me dicen sí para para continuar explicándoles ya ok ok entonces miren ahora aquí se forma un punto y aquí se forma otro punto entonces ponen la regla en esos dos puntos que se formaron verdad y trazan la línea ok trazan van a trasladar esa línea lo mismo aquí abajo ok donde se forman los puntos trazamos la línea ahí está ¿van bien ahí? sí ok igual ahora de aquí acá donde están los puntos donde se forman los puntos miren trazan de arriba para abajo ok en donde se formaron los puntos esto mismo lo vamos a repetir aquí cuando impriman la imagen para que le salga nítida en donde la impriman pidan que se la saquen en alta calidad que configuren la al momento de imprimir que les configuren para que les tiren en alta calidad marcamos miren listo hasta ahí ¿todo bien? ok lo que sigue va a depender de la foto de cada uno ¿verdad? lo que sigue va a depender de la foto de cada uno quiero que se centren en esta parte del rostro aquí ok concentrados en esta parte del rostro aquí y en donde está el rostro van a trazar esto aquí ok ya ahí quedaría digo yo a manera opcional de ustedes si quieren tener mayor precisión al momento de dibujarlo ¿verdad? entonces miren marcamos solamente este espacio no vamos a pasar hasta allá solamente aquí en este recuadro eso es opcional hijo para que tengan mayor precisión sí con solo la cuadrícula como estaba ya lo pueden hacer pero esto les va a ayudar a tener mejor precisión mayor exactitud de donde van ubicadas las partes del rostro miren es volver a hacer otro rombo más pequeño igual en donde se forman los puntos trazamos estas líneas y esta de aquí en donde se forman los puntos concentrar esto en la parte de la cara como les dije les va a ayudar a tener mejor precisión al momento de que dibujen su cara miren eso les va a ayudar a que puedan ubicar en este espacio en este espacio va el ojo aquí va la nariz la boca no me debo de pasar de esta línea de acá ni de acá debo de tener este cuidado en la separación que hay entre esta línea y el espacio de aquí eso es lo que les va a ayudar a poder mejorar a poder mejorar ok entonces al igual como hicieron en el dibujo del del canon cuando lo hicieron en el año pasado verdad escribimos aquí uno dos tres cuatro cuatro en cada espacio miren uno dos tres cuatro y lo mismo aquí para qué para qué enumerarlos para que el momento que traslademos esta cuadrícula de aquí a acá tengan mayor facilidad al momento de ver en qué cuadro va ubicados lo que van a realizar tienen rayada ya todos los que están trabajando en la foto ya tienen rayada la foto se va a tocar buscar el video porque a mí me sale un poco a la cara ok Diana yo también me perdí con mucha línea creo que hayan perdido está tan sencillo ese cuadrículum vamos aquí ahora en el papel blanco en el cuaderno donde ustedes van a dibujar el retrato ok esto si ya lo pueden hacer todos verdad solamente los que no tienen fotos no vayan a hacer la cuadrícula pequeña que hicimos pero de ahí toda la demás la pueden hacer ok hasta hoy miro que lo ayudan mister estamos usando reglas necesitamos colaboración si mister hoy lo miro que le ayuda ok Lidier como usted no estaba y se perdió la primera explicación que dimos lo primero era mire ya hice ese cuadro entonces ahora continuamos aquí lo mismo lo mismo lo mismo que hicimos allá es repetirlo aquí mire ponemos de esquina a esquina y trazamos las líneas igual aquí de esquina a esquina dibujamos la línea deben de ser bien precisos al momento de poner la regla ok y les queda esa forma ok que fue lo que hicimos en el cuadrícula anterior antes de trazar la línea de acá hey no hay nadie ¿qué fue lo que hicimos antes de trazar la línea aquí nos quedaron ante la lo hicimos así lo hicimos así nomás a ver si nos salía derechita si nos queda inclinada o como medir medir aquí no están en clase ¿verdad? no están atentos por eso me perdió Valerie medimos y donde nos da la medida marcamos acá y entonces ahí vamos a trazar la línea lo mismo venimos a hacer aquí medimos marcamos y en donde nos da el punto trazamos la línea ok ok luego recuerden unimos esta línea de aquí con esta de aquí con esta y luego esta aquí y esta acá ok vamos aquí miren la regla en cada punto la regla en cada miren y aquí recuerden ya estos puntos se los da el mismo rayado entonces ponen la regla y trazan al tener los puntos bien ubicados es repetir la misma cuadrícula que hicieron allá aquí después de aquí acá y aquí acá ya o estaba ya no se perdieron Valery no María Fernanda no es exactamente donde se marcan los puntos que van trazando y aquí ya tenemos la misma cuadrícula que hicimos allá uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro en el caso que yo ya tengo la foto ya sé que aquí rayé en este espacio puedo cuadricular ustedes recuerden cuando tengan la foto y dependiendo de donde está concentrado su rostro pueden realizar esta parte de la cuadrícula ¿verdad? dependiendo en donde la tengan miren la misma cuadrícula es uno estos puntos que se formaron aquí uno estos otros que se forman aquí y hice unas líneas aquí así verticales entonces las trazo las voy a trazar aquí también y aquí yo ya tengo la misma la misma la misma cuadrícula que hicimos en la fotografía es lo mismo miren la misma cuadrícula que está aquí está acá ¿qué es lo que queda después de esto? trasladar lo que ustedes observan en su imagen aquí eso es lo que queda no se perdieron con esta última cuadrícula hey están en clase le dije que no mister yo casi me perdí al principio pero ya lo entendí hola mister claudia esta no es hora de la clase todavía por favor perdón dominic aún no es hora de clase ok entonces como les dije lo que queda es lo que ustedes observan en su foto donde va esta línea aquí esta acá aquí esto de acá aquí es venir y trasladar eso aquí les voy a mostrar así algo rapidito observo esto de aquí ok entonces qué pasa cuando observo eso de ahí me fijo aquí en qué parte está aquí me fijo en el espacio de la distancia de aquí acá y lo relaciono aquí hago la relación de espacio entonces miren trazo la línea acá haciendo la relación de los espacios verdad y luego me fijo ok llega aquí entonces miren llega aquí y pasa cerquita miren pasa cerquita de aquí lo mismo pasa aquí pasa cerca de ahí miren y me voy fijando en cada espacio hola hola mister matías aún es hora de la clase observo aquí y miro acá donde viene aquí luego veo acá y miro que viene aquí baja un poquito hace una bajadita aquí luego hacia acá y baja y así ustedes es lo que van a ir haciendo observando por qué parte va cada uno de los rasgos o de las partes del retrato que ustedes van a dibujar así que en la próxima clase todos deben de tener la cuadrícula hecha en el en la imagen y en el cuaderno ok voy a salir ya del teléfono y todos en la próxima clase la próxima semana tener las dos cuadrículas hechas ya de ahí solo tienen que irse fijando cómo va a irse guiando a través de la cuadrícula para realizar